Porque escucha, si bien a lo que está dentro no es armado en ti Todo lo que yo siento es el amor Que me acorde de mi madre y todo el cuerpo Me sabrán, no, ma, por eso están viviendo Y bien, ma, en todo lo que cuentas De todo yo, de arriba, de las puertas Tú, mi nombre, te quieres, tú, mi nombre Tú, mi nombre, tú, mi nombre, tú, mi nombre ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!